Laura, gracias. A partir de este miércoles comienzan a regir las nuevas medidas impuestas por el gobierno para enfrentar el coronavirus. El gobierno no ha detenido sus actividades cotidianas pese al incremento de los casos de coronavirus, aunque en algunas instituciones comienzan a tomar medidas para reducir su personal para contrarrestar los contagios. Para algunos senadores, las autoridades dicen una cosa y hacen otra, lo que envía una mala señal a la población. Tenemos que ser coherentes, no podemos estar pidiéndole algo a la sociedad y nosotros como funcionarios haciendo otra cosa, porque manda un mal mensaje, tenemos que ser coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos. Pero también ha sido una torpeza como se ha manejado todo lo que tiene que ver con el COVID y con la vacunación. El gobierno que encabeza Luis Abinadera ha perdido la autoridad. Los legisladores proponen además que para disminuir los casos de COVID-19 hay que obligar a la población a vacunarse, restringiéndole el acceso a lugares públicos. Las medidas tienen que ser muy fuertes. Nosotros hoy estamos presentando una resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo que aquellas personas que no se vacunen, no se les permita cambiar un cheque, no puedan cobrar, no puedan ir a una plaza, que si lo encuentran en una plaza, que cierren, le pongan una multa y cierren la plaza, porque aquí tenemos que de alguna manera compelir a los ciudadanos a que se vacunen. Nosotros entendemos que el gobierno lo que tiene es que estimular al vacunado. Por ejemplo, el libre tránsito, además de restringir los establecimientos públicos, pero el libre tránsito, el que tenga el carnet de vacunación, que pueda circular. Para usted abordar mi autobús, lo de Conatra, usted tiene que presentar la tarjeta de vacunación, porque si yo estoy obligando a los choferes, a los tiqueros, a los controladores y a todo el personal que se vacune, obligándolo, en las 32 provincias y los 158 municipios, yo no le voy a permitir a usted o a nadie que se suba a nuestro autobús sin usted haberse vacunado. Algunos plantean la suspensión de las labores en el Congreso por 15 días para disminuir la propagación del COVID-19, cuyos empleados contagiados sobrepasan los 100, abogan por la masificación de la inyección. Este fin de semana se prevé un amplio operativo de vacunación en todo el país. Julio Carvallo, Noticentro.